Sentimiento Señor cantinero, sírvame una copa Sírvame una copa que quiero olvidar La mujer que adoro con toda mi vida Pero que se ha ido por verme llorar Si ha ido esta noche, no sé para dónde Agarro su rumbo dejando al hogar Señor cantinero, me maten los celos Me cega la rabia, quisiera llorar Señor cantinero, me maten los celos Me cega la rabia, quisiera llorar Tengo el corazón lleno de penas Y una soledad que me atormenta Quiero que me diga cantinero Si con el licor las penas se ausentan Quiero que me cuente cantinero Si con el licor las penas se ausentan La onda latina con todo su sabor Tengo el corazón lleno de penas Y una soledad que me atormenta Y una soledad que me atormenta Quiero que me diga cantinero Si con el licor las penas se ausentan Quiero que me diga cantinero Si con el licor las penas se ausentan Así, tanto a quererte Y pa' qué Señor cantinero, sírvame otra copa La mujer que quiero La voy a olvidar Señor cantinero, sírvame otra copa La mujer que quiero La voy a olvidar Cantinero, la cuenta por favor Señor cantinero, sírvame otra copa La mujer que quiero La voy a olvidar Señor cantinero, sírvame otra copa La mujer que quiero La voy a olvidar Y sabe el sabor ¡Entra!